Orbital 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 Fuiste la primera dentro de mi vida Te fuiste de mis brazos en busca de amores Dejaste mis caricias, comprendo mi fracaso Mataste mi cariño, rompiste el regazo Porque eres tan bella y tan coqueta Sueñas que te van a consentir Y te digo que vives engañada A mi me va tu orgullo y tu vanidad Lo que dice yo de ti Es el amor, es la pasión Y el calor de tus sentimientos Que me abrigara como ayer que me quemara Como el sol Como el sol Orbital Amaba sin cariño, te entregabas por costumbre Burlándote del hombre Que te dio toda su vida Dejaste mis caricias, comprendo mi fracaso Mataste mi cariño, rompiste el regazo Por el sol Porque eres tan bella y tan coqueta Sueñas que te van a consentir Y te digo Y te digo que vives engañada Y te digo que vives engañada La pasión Y el calor de tus sentimientos Que me abrigara como ayer que me quemara Como el sol Llamo el sol Orbital Orbital Lo que quise yo de ti es el amor, es la pasión y el calor de tus sentimientos Que me abrigara como ayer que me quemara como el sol, como el sol Lo que quise yo de ti es el amor, es la pasión y el calor de tus sentimientos Que me abrigara como ayer que me quemara como el sol, como el sol Que me abrigara como ayer, como ayer que me quemara como el sol, como el sol